¿Por qué las chicas que aparecen en los videos, en las fotos, no son quinceñeras? Me han preguntado varias veces esa situación y la verdad es que no ha sido una, dos o tres veces amigos, conocidos, colaboradores. Me han preguntado esto. Personas a través de inbox, a través de las publicaciones que realizamos, siempre dejan algún comentario como Oiga, el vestido está muy bonito, pero ¿por qué no somos un poco más realistas si utilizamos a una chica de 15 años o que va a cumplir 15 años para que el vestido pues lo pueda lucir y sea más creíble? Pues es lo que sea para quinceñera. La verdad lo hemos pensado muchas veces, pero hay muchas razones por las cuales no requerimos muchas veces de quinceñeras. Porque, pues bueno, hay temas, hay temas que pues son un poquito delicados, ¿no? Estamos hablando de que es una chica de 14, 15 años para una sesión de fotos o para una pasarela. Se requiere, pues en este caso, de permiso de los papás, de algún tutor. Y es un tema delicado utilizar a niñas de 14, 15 años para utilizar lo que es un vestido de 15 años para una sesión de fotos. Esa sería como que la razón principal por la cual la mayoría de las veces en las publicaciones, tanto de Candy's Boutique o que puedes ver en nuestras redes, Instagram y en YouTube, como en otras tiendas, otras casas de diseño, pues nunca vas a ver o es muy poco probable que veas a chicas de 14, 15 años utilizando un vestido de 15 años. Por lo general son chicas un poquito más grandes que ya tienen algún tiempo en el medio, en pasarelas, en sesión de fotos y que son profesionales, que le podemos sacar un poquito más de provecho a el tiempo que estamos contratando para el fotógrafo nos haga esta sesión de fotos. Entonces, la verdad lo hacemos por... En primera instancia son niñas y pues bueno, para no meternos en problemas de que si esto y malos entendidos, que pues a veces sí se llegan a prestar y que lamentablemente pues sí pueden... Hay situaciones que se pueden prestar a temas que pues igual no pretendemos, ¿no? Entonces, primera instancia son niñas y pues aunque hay mucha inquietud por estas niñas de querer participar en una sesión de fotos, también parte de esta situación es de que pues a veces tenemos planeados, ¿sabes qué? Tenemos una sesión de fotos, ya conseguimos los permisos, ya tenemos el fotógrafo que nos va a apoyar para lo que es la colaboración, tenemos ya el maquillaje, el peinado, ¡vámonos! Y pues desafortunadamente pues son niñas que están en la secundaria, están en la escuela, que terminando la secundaria pues se van a la tarea y que probablemente los papás les den el permiso, pero pues por lo general no son niñas que van a dejar que vayan solas a colaborar con utilizar el vestido y hacer esta incursión de una sesión de fotos o una pasarela, pues solas, ¿no? Entonces, si ellos tienen actividades y no las pueden acompañar, esa es la situación también por la cual pues por lo general procuramos que sean chicas un poquito más independientes, que ya tengan alguna experiencia con lo que es el maquillaje, el peinado, el lucir un vestido, el poder caminar sobre lo que es una pasarela, tal vez no sea una ciencia exacta el cómo caminar en una pasarela, pero la verdad para sacarle un mejor provecho, un mejor jugo a ese tiempo que vamos a estar trabajando con un fotógrafo, con un chico para lo que son los videos, pues se requiere que las chicas pues ya tengan esa experiencia de cómo lucir el vestido, de cómo trabajar con las cámaras y de que pues no tengamos tanto pudor. Hay chicas que pues igual nunca han participado en una pasarela, nunca han estado ante una cámara, ante una cámara fotográfica o de video y pues eso sí a veces nos come un poco de tiempo vaya. Entonces, esa es una de las razones o la razón principal. Además, dentro de esto mismo, el comentario que normalmente es recurrente es de que pues no es realista ese tipo de chicas, o sea esas medidas para las quinceañeras. Y es verdad, lo cierto es de que en todo México y en todas partes pues va a haber chicas que son altas, chicas bajitas, delgadas o un poquito grandes, lo cual implica que pues un vestido pues no lo publicamos para presentar lo que queremos conseguir, pero te recordamos que al menos por ejemplo con Gandhi's Boutique ese es el vestido que ofrecemos, es el vestido que podemos estar elaborando y procesando para tu orden, pero obviamente cuando tú te trabajas con nosotros y personalizas el vestido, pues lo hacemos a la medida y haremos que el vestido se haga completamente a la medida para que te quede perfecto. Y por lo general se utilizan esas medidas como que las estándares, o sea un chico que se dedica al diseño, una propuesta de diseño de estos chicos, por lo general siempre va a ir a ciertas medidas, porque al momento de elaborar el vestido, al tener ya elaborado este prospecto y tener elaborado este diseño, pues si pensamos en una chica y esa chica en lo particular no nos puede acompañar, pues esas medidas más o menos son como que la estándar para la mayoría de las chicas que se dediquen a lo que es las pasarelas, las fotografías, y pues si alguna chica nos llega a quedar mal, pues podemos recurrir de alguien más que se dedique en el medio para utilizar lo que es el vestido, lo cual pues igual puede ser un poquito irreal para lo que son las quinceañeras, pero te recordamos en lo particular lo que nosotros hacemos es que ese vestido quede perfecto en la chica que va a tomar la orden con nosotros, con Candice Boutique, un vestido a la medida personalizado y con las modificaciones que requieras para que quede perfecto, por lo general siempre pasa, y bueno te hago este comentario porque puede ser a lo mejor, no es con la intención de defender a nadie, pero pasa lo siguiente, llega alguien a nuestro piso de venta y nos trae una imagen de un vestido de otra compañía, o que vio en Facebook, que la vio en Instagram, y esa boutique está en Estados Unidos, está en Europa, y pues te reitero, traen esta fotografía de estas boutiques, y pues el vestido pues igual es de una chica pues alta, con un vestido grande, y nos indican, sabes que pues quiero este vestido, bueno, comprendemos, ¿no? sabes que pues mira este vestido te lo podemos elaborar, te sale en tanto, te lo podemos tener en tanto tiempo, pero obviamente pues vamos a hacer lo que es una interpretación del vestido que me estás trayendo en la imagen, porque pues bueno, cuando vienen a mi piso de venta y traen a la niña y me traen el vestido, pues igual vemos que pues una cosa es la imagen que queremos ver, y otra es la presencia de la chica, ¿no? Probablemente pues ese vestido se ve muy bien, pero pues hay que tener cierta estatura para que se vea de esa manera, y en este caso pues igual si tenemos una niña chiquita, pues igual hay que indicarle al cliente que bueno, haremos toda una interpretación para que el vestido le quede a ella, y sugerimos algunos detalles para que pueda lucir pues aún mejor, de lo que podamos pensar, entonces, los vestidos los pedimos que se les monten a estas chicas, que ya son profesionales, que probablemente pues tengan estas medidas, pero es porque bueno, se estandariza este, un diseño para que, por ejemplo en una pasarela, en una sesión de fotos, si tenemos previsto a una chica para que nos acompañe, y por X o Y, nos queda mal, podemos recurrir de otra chica para que, este, pueda suplirla, y poder hacer lo que es este, nuestro contenido en fotografía y en video, son mayores, porque pues nos ayuda, a que estas chicas que ya tienen tiempo, en pasarelas, con la cámara, en desenvolverse en este medio, pues le podamos sacar mayor provecho, a el vestido que estamos promoviendo, para esa sesión de fotos, no es que no queramos utilizar, a ni, o requerir, no utilizar, este, no es que no queramos que las quinceñeras, luzcan nuestros vestidos, para una pasarela, para una sesión de fotos, pero, implica ciertos detalles que, se requieren pues de algo profesional, así que, esa podría ser a grueso modo, razones por las cuales, las chicas que aparecen en las fotos, de los vestidos, que Candice Boutique elabora, puede procesar, y que está en proceso de producción, por lo general, no son quinceñeras, mira, en este momento, estoy, estoy, bueno, estoy aquí en Candice Boutique, le he propuesto a varias chicas, que vengan a medirse lo que es un vestido, chicas entre los, 17, a los 20 años, y, la verdad, no ha llegado nadie aquí, o me dicen, sabes que si voy, pero no vienen, entonces, no hay como que una, este, no hay un compromiso, no, entonces, se requieren chicas, que si tengan, que si quieran el deseo, y que si tengan la posibilidad, de quererlo realizar, o sea, tengo ya casi, pues ya como un mes, queriendo hacer un contenido, donde hacemos una grabación, en el piso de venta, con una chica, que esté, utilizando los vestidos, y, tener la oportunidad, de promoverlos mejor, el vestido se ve bonito, exhibido y colgado, pero se ve mucho mejor, en una quinceñera, en una chica, y, pues esa es una razón, he querido realizar contenidos, en, con nuestros colaboradores, colaboradores, en este caso, con Green Salon, a Barbie, que es el salón, que nos apoya, para lo que es el maquillaje, y el peinado, pero, pues, las chicas que, les he propuesto esto, y que, me dicen que si, pues, no llegan, no vienen, y, eso, pues implica perder, un poquito de tiempo, perder un poquito, este, lo que ya teníamos coordinados, con, con los colaboradores, en este caso, pues esa es una, otra tanta de las razones, por las cuales no, pedimos, a chicas de quince años, no porque no queramos, si quieres venir, a medirte uno de los vestidos, de quince años, para, este, darte una idea, de lo que quieres, en tu celebración de quince años, aquí con nosotros, lo puedes hacer, pues sin ningún problema, pero, para una sesión profesional, para una pasarela profesional, pues se requieren, este, chicas profesionales, cumplidas, y, que, pues tengan ese compromiso, de querer, este, también desenvolverse, profesionalmente ellas, así que, tener más experiencia, para ser todavía más profesionales, esa es la razón, a grueso modo, y bueno, pues antes de que se acabe este video, quiero recordarte que, en Green Salon and Barber, que es el salón con el que colaboramos, colaboramos aquí, en Altamira, Tamaulipas, en Plaza Arenas, pues bueno, nos está, este, invitando, a recordarte, que si tú quieres ser parte del equipo, de Green Salon and Barber, si eres una chica, que le gusta lo que es el maquillaje, el peinado, si eres un chico, que le gusta lo que es ser barbero, barbero profesional, pues igual, hay una, hay un par de vacantes, para ser, este, chicos del equipo de, Green Salon and Barber, yo te invito a que vayas, a su piso de venta, o que vayas a su página, que se llama, Green Salon and Barber, en Altamira, Tamaulipas, para que, pues igual, puedas conocer, lo que es la convocatoria, conozcas, este, pues, los horarios, para que te den una cita, conozcas las instalaciones, te ofrecen, prestaciones, te ofrecen lo que son, sueldo base, y, pues igual, hay un par de, de, bonos adicionales, así que, pues igual, si quieres, una actividad, o quieres desarrollarte, con esta actividad, de, de barbero profesional, de, de estilista, o el estilismo, pues, esa es una muy buena opción, y, pues te invitamos, a que, pues, acompañes a Green Salon and Barber, en su página, o en su piso de venta, para que te den, más información, así que, igual, si no, bueno, si ya tienes alguna actividad, y conoces a alguien, que quiera participar, en esto, pues, te dejamos el video, compárteles la información, seguramente le va a ayudar, y ahí, de antemano, ya para terminar, pues te agradezco, que sigas nuestra página, te invitamos, a que, cerremos este mes de julio, a llegar a estos 10 mil, live, para que, podamos abrir una convocatoria, regalar un vestido, completamente gratis, a la medida, nuevo, personalizado, y, con los amigos, de Green Salona Barber, el maquillaje y peinado, también te lo podamos ofrecer, en este caso, lo que son accesorios, de la joyería, también nos va a estar ayudando, a colaborar, a que esta chica, que esté celebrando, su fiesta de 15 años, en octubre, noviembre, y diciembre, se gana un vestido, y, los complementos, de Green Salona Barber, y, de Candice Diney, así que, lleguemos, a estos 10 mil, antes de que se acabe, el mes de, julio, que tengas muy buena tarde, así que, bye.